San Salvador fue sede de la XVI Convención Centroamericana de Autos Históricos, una oportunidad única que reúne varias de las joyas rodantes de la región con participantes de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. Hay carros deportivos, sedanes de cuatro puertas, hay carros muscle cars, hot roads, rat roads y vehículos bastante antiguos, de los 1916, es el más antiguo, y hay otro de 1923, 1930, hasta llegar a los carros más contemporáneos. Estas convenciones internacionales auspiciadas por la Asociación Centroamericana de Clubes de Automóviles Históricos pretenden fomentar el intercambio de experiencias, conocimientos y compañerismo entre los aficionados a los autos históricos. En mi caso, mi familia tenía una finca, y en el primer vehículo que tuvimos, imagínate, fue un Land Rover 62, de todo te manejabas, por decirte algo, la palanca normal, la doble y el piñón de montaña, un concepto que ya no existe ahora, después en los 80 nació la doble y el cubo libre, y hoy ya no existe, la doble ya no existe, en el sentido de como mecánicamente la conocemos, sino que es un botón, es todo electrónico. Entonces, como comprenderás, así me apasioné por los vehículos, porque vi la fortaleza que tenían para desplazarse, para cargarlos y meter donde yo quería. La convención pretende proyectar a El Salvador como un destino turístico impresionante y un lugar que ofrece diferentes actividades por descubrir. Durante su estadía, los participantes extranjeros gozarán de visitas a lugares turísticos del país, entre otras actividades. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.